¿Qué tal gente? Soy Martín Quiroga, les deseo un feliz año a mi pueblo y a las orquestas uruguayas que tocan en vivo. Este es mi nuevo trabajo con la plenitud, estoy enamorado. Nena, una hermosa plena, la plenitud, pa' que bailen los nenas y la nena. Hoy me levanto al son de la bomba y plena, siento el embrujo de un aroma de azucenas. Los pajaritos hacen un coro bonito, bailan las flores, una plena derramito. Allá a lo lejos se divisan los palmares, en donde el cielo se inclina y besa los mares. Y a mi me arrulla cualquier cantito de sirena, en la plenitud que está tocando plena. Plena, una hermosa plena, la plenitud, pa' que bailen los nenas y la nena. ¡Como! Plena, una hermosa plena, la plenitud, pa' que bailen los nenas y la nena. Es que yo estoy honrando nuestra cultura. Es que yo estoy porque tiene sabrosura. Es que yo estoy, linda, linda, linda es. Es que yo estoy, lo trae la plenitud y es para usted. Es que yo estoy. ¡Como! Princesa Salud, de parte de la plenitud. ¡Ajá! Estoy enamorado de este lindo ritmo. ¡Claro que sí! Estoy enamorado de este lindo ritmo. ¡Sabelo! Estoy enamorado de este lindo ritmo. Estoy enamorado de este lindo ritmo. Estoy enamorado de este lindo ritmo. Plena, una hermosa plena, la plenitud, pa' que bailen los nenas y la nena. Plena, una hermosa plena, la plenitud, pa' que bailen los nenas y la nena. ¡Ca alguien de gozar de plena con la princesa, la plenitud! Plena, 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 plena y plena. ¡Ah, la, 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 la! Plena, plena, plena y plena, plena y plena. Gracias.